Un arrocito a Chaufa en agradecimiento por no haberlo denunciado. Con permiso. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien huele ese Chaufa! ¡Está delicioso! Charito y su sazón están por causar grandes líos. ¡Ay, qué rico tú con Colón! Ven que te raspo la olla, Charo. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. ¡Ay, pobre tarado! Vamos a ver si con esto se resiste.